La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Porque el que ha mirado la humildad de su sierva desde ahora me felicitará. Todas las generaciones porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos. Grande es su amor y por siempre grande es su amor. Hace proezas con su brazo, corrige a los soberbios y con todo el corazón. Ensalza a los humildes y llena de bienes a los pobres, sus promesas por siempre durarán. Como dijo a nuestros padres, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos. Grande es su amor y por siempre grande es su amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios por nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. La antigüedad relacionó íntimamente el Monte Carmelo con la predicación del profeta Elías. Y en el siglo XIII algunas personas, abrazadas como el profeta en el amor al Dios vivo, se establecieron en el Carmelo para llevar una vida de ermitaños, regida por una regla común. Así empezó la Orden del Carmelo, bajo la protección de la Santísima Virgen María de Nazaret, Madre de los Contemplativos. Pedimos en esta Eucaristía, por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Monseñor Mario del Valle Moronta, de nuestro Obispo Auxiliar Electo, Monseñor Juan Alberto Ayala, de todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas del Seminario Diosesano y todas las casas de formación. Pedimos también por nuestras familias, por quienes nos escuchan a través del canal YouTube de Radio Natividad, por Zoom, por Facebook y también por la frecuencia de Radio Natividad. A todas las personas que también nos colaboran, a todos los benefactores, a todos los enfermos de coronavirus, a los enfermos en nuestras casas, en los centros de salud, para que el Señor les dé el alivio y a todos nos dé la salud. Pedimos por la recuperación de Ana Tulia Díaz. También pedimos en agradecimiento a Santa Rita de Cáceres y a San Judas Tadeo por el cumplimiento de una promesa pedida. Al doctor José Gregorio Hernández por intercesión en la sanación de Ninfa Vázquez. También vamos a pedir por el eterno descanso de Julia Iraima Vázquez, por el alma de Abraham Peña Peña en el novenario, en el noveno día de su novenario, por el doctor Dagoberto Bermúdez y por todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos. También pedimos por el cerco de Jericón en su cuarto día y por todas esas intenciones que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, junto con la peregrinación virtual que cada día estamos haciendo al Santo Cristo del rostro sereno, a quien pedimos que junto a María Santísima nos libre de esta epidemia, esta pandemia que estamos padeciendo en todo el mundo. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Oremos Padre Todopoderoso Te suplicamos que la Santísima Virgen María Bajo la vocación del Carmen Nos proteja siempre con su maternal intercesión Y nos ayude a conocer y amar a tu Hijo Jesucristo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Y escuchamos con atención y en silencio la Palabra de Dios Regocíjate Jerusalén Pues vengo a vivir en medio de ti Del libro del profeta Zacarías Canta de gozo y regocíjate Jerusalén Pues vengo a vivir en medio de ti Dice el Señor Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día Ellas también serán mi pueblo Y yo habitaré en medio de ti Y sabrás que el Señor de los ejércitos Me ha enviado a ti El Señor tomará nuevamente a Judá Como su propiedad personal en la Tierra Santa Y Jerusalén Volverá a ser la ciudad elegida Que todos guarden silencio ante el Señor Pues Él se levanta ya de su santa morada Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Santo es su nombre Y su misericordia llega De generación en generación A los que lo temen Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel Su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Dichosa eres María Madre del Salvador Pues la palabra del Señor En ti se cumplirá Dichosa eres María Madre del Salvador Pues la palabra del Señor En ti se cumplirá Aleluya 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 Escritu, lectura del santo evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos si quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Dios en esta Eucaristía. La Eucaristía es acción de gracias, sobre todo porque nos ayuda en este momento a meditar, como decíamos al inicio de la Santa Misa, sobre la Virgen María bajo la advocación del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo. Y ciertamente cuando hablamos de María nosotros hablamos de humildad, de obediencia, de sencillez. Cuando hablamos de María hablamos de aceptación, cuando hablamos de María hablamos de oración, hablamos de todas esas prerrogativas propias de María Santísima, todo lo que ella vivió desde que recibió el anuncio del ángel, cuando el ángel le dijo que iba a ser la mamá del Hijo de Dios. Y cuando el ángel le dice que para Dios no hay nada imposible, ella confía plenamente en el Señor y se entrega a Él. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y eso es lo que nosotros pues hemos vivido durante, no solamente este tiempo de cuarentena, por esta pandemia que nos está azotando, y situación ante la cual debemos seguir teniendo cuidado y seguir ayudándonos, como se nos está pidiendo, que no es un capricho personal, sino es algo que realmente se necesita hacer, tener mucho cuidado, ¿no? Y eso creo que lo sabemos, pero lo vamos a seguir repitiendo, y vamos a seguirlo repitiendo todos los días y todos los momentos en que sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces pues justamente esa obediencia que nos enseña María, esa humildad que nos enseña, esa entrega incondicional que tiene ella, ella no pone condiciones al Señor, solamente le dice Señor, ¿cómo será posible? Yo no conozco varón, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjense qué palabras tan bonitas le dice el ángel, porque lo que van a hacer de ti será llamado Hijo de Dios. O sea, él le dice claro lo que ella va a vivir, él le dice claro lo que ella va a sentir y experimentar, ella comienza una nueva etapa en su vida, y ella fue escogida por Dios para ser la mamá de Jesús. ¿Y qué mamá tuvo Jesús? ¿Qué mamá tan espectacular tuvo Jesús? ¿Qué mamá tan hermosa tuvo Jesús? Que lo acompañó en todo momento, y después de su resurrección siguió acompañando a los discípulos, y siguió estando con ellos, porque en el momento en que él se la entrega a Juan, se la está entregando a todos los discípulos, y la está entregando a todos nosotros, o sea que también debemos cuidar del amor maternal que María Santísima nos tiene. En el Evangelio encontramos que Jesús le está hablando, como suele hacer, a la muchedumbre. Él le está hablando a la gente, Él le está enseñando, Él le está diciendo a la gente las cosas como son. Él le está hablando de Dios, Él le está hablando del Evangelio, Él le está hablando de lo que es justamente el amor de Dios presente en su vida. Oye, tu mamá y tus hermanos están ahí afuera, te andan buscando. ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice el Evangelio que señalando a los discípulos, dice, estos son mi madre, mi padre, mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, los que cumplen con la voluntad de Dios. Esos son mi madre, mi padre y mis hermanos. Atención, Él está despreciando a su papá, a su mamá, a sus hermanos. No. Él está ampliando el círculo de su familia. Él está diciendo que todos nosotros tenemos ese privilegio de formar parte de su círculo familiar, un círculo inmenso, un círculo que a través de los siglos se convierte en una comunidad eclesial. Él no está despreciando a su mamá, no dice, ah, no, pues pobrecita, la mamá, mire, la despreció y la mandó por allá. No, Él lo que está haciendo es justamente diciéndonos a nosotros que debemos tener la confianza plena en Él. Porque mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Es decir, ellos, los que están allí, mi familia, escucharon la palabra. Mi mamá escuchó la palabra de Dios. Y por eso yo estoy aquí. Porque mi mamá es la mamá de Dios. Y ella dijo, aquí está la esclava del Señor, fía las voluntas tuas, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad en mí. Y por eso nosotros estamos celebrando hoy, y cada día cuando rezamos el rosario, y a cada momento que nuestro corazón está dispuesto para ello, estamos celebrando el amor que le tenemos a María Santísima. Y hoy bajo una de sus advocaciones, Nuestra Señora del Carmen, lo decíamos al inicio de la Eucaristía, como desde antiguo, ¿verdad? Esta devoción por el Carmelo se hace vida hoy en María Santísima. Y estamos celebrando uno de esos títulos tan importantes. La Coromoto, el Valle, la Chiquinquirá, la Guadalupana, todas son María Santísima. Y hoy celebramos una de esas advocaciones, el Carmelo. ¿Qué nos enseña la Virgen del Carmen hoy? Nos enseña tres cosas principalmente. La primera, cumplir la voluntad de Dios. Ella, María, del Monte Carmelo, cumple la voluntad de Dios. Y es inspiración para que tantas personas también cumplan con un estilo de vida muy particular, los carmelitas y las carmelitas, a quienes pedimos por ellos, pedimos a Dios por ellos, presentes en nuestras dióceses, nuestros hermanos carmelitas y nuestras queridas hermanas carmelitas descalzas. Hay que pedir por ellos. Y ellos son ejemplo de esa inspiración, de cumplir la voluntad de Dios. Una segunda cosa que nos enseña la Virgen María del Monte Carmelo, que nosotros debemos saber apartarnos para orar. ¿Qué debemos hacer? Apartarnos para orar. Apartarnos es recordar el Evangelio del Miércoles de Ceniza. Por eso uno tiene que poner cuidado en la misa. Miércoles de Ceniza que dice el Evangelio. Si tú quieres orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Entra en tu cuarto, apártate para poder orar, para poder pedirle a Dios, para poder entrar en sí mismo, como nos dice el Evangelio del Padre Misericordioso del Hijo Pródigo. Entrar en sí mismo y reconocer, papá, hay pecado contra el cielo y contra ti. Pero él tuvo que entrar en sí mismo. Tuvo que cerrar la puerta de su vida en un momento, para que nos diéramos cuenta la necesidad de apartarse también para orar. Y una tercera cosa importante, el testimonio. Si no damos testimonio, estamos perdidos. Y por eso tenemos que activarnos mucho más en las redes sociales. Tenemos que activarnos más en los medios de comunicación. No, Padre, pero ya estamos pasando los mensajes de WhatsApp. Y ya estamos pasando los mensajes de Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, canal de YouTube, Zoom, etc. Ya estamos en todas las redes. No, falta. Y tenemos que seguir. Nuestra Iglesia en salida hoy debe continuar ese trabajo, ese servicio, esa labor. Y todos los sacerdotes, todos los religiosos, todas las religiosas, todos los seminaristas, todos los laicos, todos debemos activarnos más en esta tarea para seguir incidiendo allí en las redes sociales. Tenemos que seguir enviando mensajes de Dios. Tenemos que seguir enviando el Evangelio. Tenemos que seguir buscando la manera de que nosotros lleguemos a todas partes. Así como esa devoción al Carmelo está a través de los siglos, también nosotros debemos continuar este trabajo, que es un trabajo para cumplir la voluntad de Dios y para demostrar y dar fe y dar testimonio de que somos parte de la familia de Cristo, porque escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos. Pero tenemos que hacer más. ¿Qué hemos hecho poco? No, hemos hecho muchísimo, pero vamos a hacer más. Por eso estamos peregrinando al Santo Cristo de la Grita. Y fíjense, tenemos, sí, la lástima que no podemos estar allá, pero qué bonito que podemos peregrinar con la meditación diaria de sacerdotes y de miembros de nuestra comunidad eclesial. Qué bonitas esas meditaciones que tenemos cada día, que nos llegan, los videos que nos llegan, la peregrinación que estamos haciendo y que pasamos todos los días, ¿no? Y que pueden encontrar en la página web de la diócesis. Allí están todas las meditaciones y todos los videos que pueden escuchar por Radio Natividad, junto al curso de la Eucaristía de Monseñor Mario Moronta, junto al Evangelio Diario de nuestros hermanos sacerdotes, del Padre Juan Carlos y de todos los sacerdotes, de todos los programas, el Rosario, todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ¿quiénes son mi madre, mi padre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, y la cumplen, y cumplen su voluntad. Los que utilizamos el Evangelio para unir, no para desunir. Nosotros tenemos que unir fuerzas, hermanos, todos. Hermanos católicos, todos tenemos que unir fuerzas para transmitir un lenguaje común, que es el lenguaje de la esperanza y el lenguaje del amor que nos enseña María Santísima. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y por eso Jesús dice, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Porque ella dijo sí, por todos. Ella no pensó, dijo, no, como a mí los venezolanos, pues no, como no me gustan, pues voy a decir que sí solamente para otro país. No, no. Ella dijo que sí para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los siglos. Por eso dice en el Magnificat, en el Salmo, que nosotros leímos y con esto concluimos esta meditación. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, todas, no una parte, todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, el nombre de Dios es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, siempre, siempre. Por eso la palabra de Dios no pasa, no pasa, nunca. Y dice Pablo, el amor no pasa nunca, nunca, nunca pasa. Y ahí es donde nosotros debemos caminar. Por eso unamos fuerzas en la oración, por todo lo que está sucediendo, por todo lo que hemos advertido, y vamos a seguir advirtiendo y ayudándonos en el nombre de Dios. Tenemos que cuidarnos, tener atención, y tenemos que ver que haremos también más adelante. Pero ahorita tenemos que unirnos en oración, en una oración fuerte, todos juntos desde donde estamos. Una oración a María Santísima, nuestra Madre, una oración por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, no esperando que me llegue a mí para que me muera yo, se muera un familiar, no, no, porque todos los que han muerto son todos hermanos, porque la misericordia llega de generación en generación, es decir, todos los que han muerto y todos los que están padeciendo esta enfermedad y los que la puedan padecer, son todos hijos de Dios, todos. Y Dios quiera que nosotros no suframos de esto. Pero tenemos que ponernos en manos de María, tenemos que ponernos en sus manos, así como en las imágenes, ella tiene en sus brazos al niño. Hay imágenes muy hermosas de la Virgen, donde tiene al niño. Hay una imagen que estamos celebrando la Virgen del Carmen, a mí me gusta mucho, que es la Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, como tiene al niño. Búsquenlo. Es la misma Virgen María, atención, pero la imagen es muy hermosa. O sea, el modo como el niño está con María, en todas las imágenes, para que ninguno se sienta mal, pero en todas las imágenes, es la imagen de la mamá cuidando a su hijo y la del hijo en manos de su mamá. Y eso es lo que tenemos que pedirle a ella, que nos ayude a todos y cada uno de nosotros y a cada una de nuestras familias. Pidámosle a ella. Madre de todos y cada uno de nosotros. Para que, por su intercesión, nosotros sigamos adelante. Ese gesto tan bonito que teníamos hace muchos años y que tenemos todavía de usar el escapulario. Esa imagen que llevamos en nuestro corazón y muchos llevan en su pecho. Esa imagen de María Santísima, que refleja el amor y la misericordia de una madre que ama a sus hijos y quiere que ante Dios nosotros estemos bien. Esa imagen es la que tenemos que seguir llevando para poder salir adelante en el nombre del Señor y como hemos dicho más de una vez, estar hoy más unidos que nunca. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando en nuestro camino y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y elevamos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedir por la Iglesia Santa de Dios, por el Santo Padre del Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario del Valle, por nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, por todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, por todas las casas de formación, por todos los laicos, roguemos al Señor. Colocamos en las manos de Dios todas y cada una de esas intenciones que tenemos en nuestra vida. Vamos a pedir por los enfermos, por los enfermos del coronavirus, en todo el mundo, en Venezuela, en el Táxira. Vamos a pedir para que el Señor nos dé fuerza para seguir adelante en medio de esta crisis que estamos viviendo. Y vamos a pedirle que nos siga alimentando nuestro corazón para poder amarlo, para poder cumplir la voluntad de Él, tal como María Santísima lo hace. Vamos a pedir por los privados de libertad, por las personas que sufren, por los que no tienen esperanza, por los que han perdido la fe, por los que han perdido la ilusión, por los cansados, por los agobiados y por tantas personas que necesitan de esa oración y por esa ayuda que nosotros podemos darnos, roguemos al Señor. Colocamos en las manos de Dios a los difuntos que encomendamos en esta Eucaristía, a todas las personas que no tienen quien les rece, todos los difuntos que de repente pues no tienen un doliente. Vamos a rezar por ellos. No sabemos los nombres, pero vamos a pedirle a Dios por el eterno descanso de sus almas. Y pedir para que todos y cada uno de nosotros tenga la conciencia de la oración y podamos hacer siempre todo en el nombre del Señor. Roguemos al Señor. Y vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas, que el Señor nos siga dando pastores. Vamos a animarles a todos los niños, jóvenes, niñas jóvenes también, adolescentes, adultos también, que deseen seguir al Señor en el sacerdocio, en la vida religiosa. Es el momento, ánimo, que es el momento que el Señor nos llama. Así que pidámosle a Dios por todas y cada una de las vocaciones, roguemos al Señor. Y colocamos en las manos de Dios esa intención que todos y cada uno de nosotros tenemos, esa intención que en este momento le pedimos a Dios para que por intercesión de María Santísima podamos hacerla realidad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Canto de ofertorio. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas. Nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor. como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Para aceptar su misión. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu hijo, te rogamos Señor que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oblación viva y continua por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y llevo todo el Espíritu levantemos el corazón con el Señor con el Señor con el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en el recuerdo de Santa María siempre virgen porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo sana llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario del Valle y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Abraham Peña 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 de Julia Iraima Vázquez de Dagoberto Bermúdez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en el a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz la justicia y la esperanza en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna Amén Yo quisiera Señor recibirte con aquella misma pureza humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre con el espíritu y el fervor de los santos Amén 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 Haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida, pues yo me rindo ante ti, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí, pues yo te ofrezco mi vida, pues yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús, te entrego, te entrego, te entrego. Señor Jesús, te entregamos nuestra vida, te entregamos todo nuestro ser y te damos gracias en este momento porque nos permite celebrar una vez más la Santa Misa, la Eucaristía, el centro de la vida cristiana. Te pedimos que todos y cada uno de nosotros podamos encontrar siempre el camino de la paz, del amor y de la misericordia, que podamos saber reconocer nuestros pecados, que podamos entender la necesidad de seguir adelante siempre en el nombre del Señor. Vamos a colocar en el altar del Señor esas intenciones que tenemos en nuestra vida porque cada Eucaristía es un momento de agradecerle a Él por lo que tenemos, por todo lo que tenemos y le entregamos todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y le entregamos nuestra vida, nuestra vida entera. Queremos Señor en esta Eucaristía agradecerte porque tantas personas pueden también acceder a escuchar tu palabra y hacer la comunión espiritual para poder encontrarse contigo. Queremos Señor que nos ayudes, como cada día en cada pregaria que hacemos, que nos ayudes a salir de toda esta situación tan delicada que vivimos. Pero te ofrecemos cada momento, cada prueba, cada instante, porque tú estás con nosotros, porque tú eres grande, porque nos permites siempre más seguir adelante en tu nombre. Gracias por tu Madre María Santísima, gracias porque ella nos permite también sentir tu compañía, ella nos permite acceder a ti de una manera amorosa y tierna, de una manera firme y convencida, de una manera llena de fe y de esperanza. Gracias, Madre Santa, gracias Jesús. Amén. Oremos. Ya que participamos de la redención eterna, te pedimos Señor que al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y sintamos los efectos de tu obra redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y les invitamos a seguir la peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita. Es mucha la gente que está siguiéndola, estamos siguiéndola, estamos siguiendo la meditación diaria, los audios, videos cada semana, todo lo que nos regala la oficina de prensa de la diócesis de San Cristóbal, junto con los responsables en la Grita, de toda esta peregrinación tan hermosa que estamos viviendo y que estamos experimentando de una manera muy particular. Gente de todo el mundo está siguiendo la peregrinación, por eso no nos debemos sentir pues mal, porque de repente no llega, no, no, está llegando a todo el mundo, a todo el mundo. Y cuando decimos a todo el mundo es porque es todo el mundo, todos los que nos siguen, a través de nuestro canal YouTube, toda la gente que nos sigue por Zoom, por Facebook, por Instagram, por todos lados, estamos en todos lados. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Como dije, en la reflexión, el Evangelio es para todos hablar el mismo idioma. Todos debemos hablar el idioma de Jesús, que es el de la misericordia, de la paz, de la unidad, de la solidaridad. Por eso todos debemos unir nuestras fuerzas para que en una sola voz pidamos que esto cese y para que nosotros podamos seguir adelante. Por eso le damos las gracias a Dios por la fiesta también de Nuestra Señora del Carmen, las parroquias que llevan el título de Nuestra Señora del Carmen en nuestra diócesis de San Cristóbal. Todas las personas que llevan el nombre de Carmen también, que Dios les bendiga. Y sobre todo una oración muy especial por nuestras Carmelitas Descalzas y nuestros hermanos Carmelitas también. Así que tenemos muchas intenciones para seguir adelante, para no desfallecer y no detenernos, sino seguir porque el Señor es grande y su fuerza es invencible. Y a todos los que nos escuchan en la casa, pues bueno, cuidarnos, hay que saber que hay que cuidarse y hay que hacer todo lo necesario para combatir primero la oración y después el cuidado que debemos tener. El uso de la mascarilla, mantener el uso de la mascarilla, mantener el lavado de manos y mantener la distancia social. Eso es importantísimo. Eso lo recomienda la salud. Y mantener esa sintonía con el Señor. Eso es importante. Mantener la oración que también nos va a ayudar a combatir este flagelo que está azotando toda la humanidad. Por eso nos unimos en oración al Santo Cristo de la Grita y decimos. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Venezuela. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y el andar nos aliente tu amor. Amén. Y que esta oración llegue a todo el mundo, a todos nuestros familiares, amigos y conocidos que están en otros países y que están lejos de nosotros. Nos une la oración, el amor, la misericordia y la paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Amén. Y recordemos siempre, yo tengo un amigo sacerdote. Fue tu humildad lo que agradó a Dios. Fue tu sencillez y tu devoción. Fue el siempre estar dispuesta por practicar la obediencia. Fue tu humildad la que te hizo la madre de Jesucristo en este mundo salvado. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.